Bienvenidos a... 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 Esa oración fue clave, hermano. Usted es hijo de Dios. Ya sabe, hablemos otra vida. Hablemos otra vida. Pecado y cosas así. Malas amistades. Y para el problema de tener una liberación. La cual usted va a hacer. Usted va a obtener ahora. Entonces repite esta oración, por favor. En vaso audible. Dios es todopoderoso. Creador de los cielos y la tierra. De todo lo que hay en ellos. Te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. A darnos libertad. Y perdonar nuestros pecados. A través de su preciosa sangre. Derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo. Tú me perdonaste. Y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño. Burlado. Desilusionado. Humillado. Despreciado. Despreciado. Engañado. Y robado. También que me perdonen. Por todo el daño que haya hecho. Jesús. Te pido que perdones. Todos mis pecados. Me perdono a mí mismo. Y acepto tu gran perdón. A mi vida. Padre. En el nombre de Jesús. Confieso. Que si alguno de mis antepasados. O yo. Cometimos. Los siguientes pecados. Te pido perdón. Y me arrepiento. En el nombre. De Jesús. Pecados de enojo. Amargura. Odio. Rebelión. Resentimiento. Venganza. Envidia. Celos. Pleito. Duda. Incredulidad. Escepticismo. Codicia. Lujuria. Lascivia. Brujería. Avaricia. Depravación. Sexual. Impureza. Sexual. Homicidios. Contiendas. Engaños. Malicia. Chismes. Calumnias. Insolencia. Soberbia. Arrogancia. Orgullo. Rebelión. Insenzatez. Necedad. Idolatrías. Tomar el nombre de Dios en vano. No honrar a los padres. Adulterio. Robo. Mentira. Y todas las obras de la carne. Te pido perdón. En el nombre de Jesús. Gracias por el perdón. Lo acepto. Yo renuncio. Yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí, mi familia, hijos, nietos, bisnietos, hasta la tercera y décima generación. Yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados. Yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales y al hacerlo quiebro el poder y los derechos legales de Satanás en mi vida. Quiebro el poder de las maldiciones generacionales y niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco. Me arrepiento, denuncio, quiebro y disuelvo todos los pactos satánicos por la sangre de Jesús, por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco y anula todos los pactos, me libero de todo pacto con el diablo. Yo renuncio a todo voto, no santo o impío, pactos, promesas, juramentos o ceremonias demoníacas e impurezas. Y escojo ser libre de todos los permisos de maldiciones del ocultismo. Amén. Amén. Hermanos, esta oración es clave. Usted la hizo, le quitó todo derecho legal a los demonios. Ahora lo que voy a hacer ahora es, en el nombre de Jesucristo, mandar la palabra para que usted sea liberado por el poder de Jesucristo. Así que hermanos, empecemos. Perdón, antes que se me olvide, tenemos los tres libros de liberación que el Señor, en su misericordia, nos dio para ustedes. Este es, está en la página de internet, este es, hace parte de materiales para preparación para liberación. Libreta de las enfermedades, libreta de las enfermedades, manual del libro, libérate y libreta de las opresiones. Estos libros son claves que usted lo tenga, hermano. Se encuentra en la página de internet, en cristolibera.org. Y también por Amazon y otras, otras, otras entidades por internet. Pero dice usted, va a la página de internet y luego lo puede conseguir. O me ubica, me llama y yo con mucho poder jugarlo. Ahí está toda la información en la página acerca de mí. Ok, ahora sí, empezamos a que usted sea libre por el poder de Jesucristo, para la honra y gloria de Él. Y usted, después que sea libre, sanado, usted aprenda su liberación y usted ayude a otros a ser libre por el poder de Jesucristo. De gracia recibieron, desde gracias. O de gracia recibimos, doy de gracia, doy de gracia. Aleluya, prepárese a ser libre por el poder de Jesucristo y la sangre que derramó al Club del Caballo, que fue suficiente una sola vez derramada para perdón de pecados.